Habrían horarios bonitos de trabajo y estudio con el sistema de seis horas laborales. Un ejemplo sería trabajar en la mañana y estudiar en la tarde, o estudiar en la mañana y trabajar en la tarde, o estudiar en la noche, dormir parte de la noche, trabajar en la mañana, descansar parte de la tarde. La persona tendría las diferentes opciones de escoger el horario que más quiera, que más le convenga, que más lo satisfaga. Tiene cuatro turnos de trabajo y tres turnos de estudio para elegir.